Si hoy tenés que celebrar un contrato de alquiler, ¿se debe hacer bajo esta nueva ley? Realmente mañana entra en vigencia. Hoy se publicó en el boletín oficial. Así que a partir de mañana, que estábamos esperando, todos estaban esperando, inquilinos, propietarios, ¿no es cierto?, estas modificaciones de la ley. Así que, sí. ¿Cuáles son los puntos que vos decís, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta? Porque, recordemos, había una ley de hace tres años que fue un problema muy serio y que ocasionó que casi no haya viviendas en el mercado inmobiliario, en alquiler. ¿Qué cambió, sí, y qué es el punto sustancial que hay que tener en cuenta? Bueno, sí. Básicamente lo que cambió es el ajuste, ¿no es cierto?, porque con esta inflación tan importante que tenemos, la ley que estaba vigente, los aumentos eran anuales. Entonces, esperar un año para aumentar un alquiler con la inflación que tenemos, realmente era un desastre, ¿no es cierto? Lo que cambió ahora, no son grandes cambios, no estamos conformes, pero bueno. Bueno, en definitiva lo que cambió ahora es que el ajuste se lo va a hacer con el 0,9, ¿no es cierto?, o sea, o el 90% de la suma promedio de dos coeficientes, el de variación salarial y el coeficiente de estabilización de referencia. O sea, lo que cambia es la forma de actualizar los contratos. Eso es básicamente. Después hay alguna... Y vos me preguntarás, ¿y qué ventaja va a ser eso? Y como siempre en la Argentina, no sabemos. Así cuando se hizo tal ley, ¿no es cierto?, que hablaba de ese tipo de aumento, no sabemos. Lo que sí hay que recordarle, ¿no es cierto?, a toda la audiencia, que primero se hizo en diputado, ¿no es cierto?, pasó al Senado, el Senado hizo unas modificaciones y volvió a diputado, que era finalmente aprobado. La reforma que había hecho a diputado estaba perfecta. Y lamentablemente, ¿qué decía?, contrato a dos años y cada cuatro meses las partes que se pongan de acuerdo, qué coeficiente van a utilizar. Eso estaba... Volvía a algo lógico que es acuerdo entre las partes, digamos, cada uno... Exactamente, exactamente. Pero bueno, lamentablemente en el Senado, bueno, volvió un cierto diputado, el diputado finalmente aprobó esta modificación y así salió. ¿Qué tal? Ah, sí, disculpe. Sí. No, digo que todo este ida y vuelta, lo que hizo fue frenar el mercado de alquileres. Las ventas las tenemos frenadas, encima ahora está frenada el tema de alquileres. Si bien los alquileres que estaban vigentes, o sea, si vos tenías un contrato, ¿no es cierto?, cuando se terminaba ese contrato y seguías la misma propiedad, volvías a... Podías hacer una prórroga, entonces estábamos con esa prórroga, hacíamos una prórroga cada cuatro meses y le poníamos un valor y así. O sea, más o menos, digamos, venía zapando. El problema era con aquel que entra por primera vez a un inmueble que los propietarios no querían alquilar con esta ley, ¿no es cierto?, vieja, de aumento anual. Así que ahí es lo que frenaba, frenó. Y bueno, vamos a ver esto como... ¿Qué pasa con este valor? Porque todos nos preguntamos, ¿y qué tal? ¿Es mucho, es poco? Y no sé. Porque lo que no sabemos, acuérdate que esto va a ser a partir de hoy, bueno, todo este coeficiente, a ver cómo va trabajando. Históricamente, te diría que no es tan malo, digamos, para un propietario, ¿no es cierto?, pero lo tenemos que analizar mejor y para ver qué es lo que pasa, ¿no?, y sobre todo en el futuro. A ver, Azcuaga, es confuso para mucha gente con la que hablé la cuestión del índice casa propia para actualización. Este 0,9 que usted mencionaba y también esta relación entre los aumentos salariales y la inflación que se elige el más bajo de los porcentajes de estos dos porcentajes para aplicarlo. ¿Cómo funciona esa cuestión? Bueno, realmente, insisto, para nosotros es nuevo esto, veremos. Con el coeficiente este de casa propia habíamos hecho, no es cierto, algo histórico y bueno, no estábamos tan lejos de la inflación. La verdad que no estábamos... De la inflación, a ver, de la inflación por lo menos que indica... Normalmente tomamos nosotros para otras cosas, que eso es bueno aclarar después, el IPC, que es el índice de peso al consumidor, así lo veníamos utilizando nosotros para lo que sea comercio, que eso, cuidado que la gente no se confunda, que todo esto está para el destino habitacional o familiar o vivienda, no es cierto, para comercio podemos seguir pactando tanto el precio, por supuesto, y la actualización como las partes de acuerdo, no el plazo, el plazo se mantiene en tres años, para cualquiera de los dos destinos. Pero no sabemos, sinceramente, no es cierto, lo que va a pasar, no es tan malo según unos cálculos previos que hicimos. Pero se espera algún tipo de instructivo, digo, porque si mañana se tiene que firmar un contrato, a ver, se establece una cuota de 100.000 pesos, suponiendo. Alquiler. Un alquiler de 100.000 pesos. ¿De cuánto sería la actualización a los seis meses? Bueno, justamente... ¿Cuánto pasaría a pagar? 139.000. ¿139? No, 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 porque, o sea, no se sabe todavía, porque acuérdate que esto va a ser, que se van dando a partir, si hoy firmo, de todos estos índices se van dando... A los próximos seis meses de futuro, claro. Claro, y recién, al sexto mes, vos te vas a enterar a ver cómo anduvieron estos coeficientes. Lo que podemos hacer un poco históricamente, no es cierto, qué pasó con estos coeficientes. Y sí, anduvieron cerca del 50% cada seis meses, o sea, no está tan lejos, digamos. Pero, insisto, esto es de acá a lo que pase al futuro. De todas maneras, hasta ahora, como veníamos los aumentos anuales, el aumento anual era bastante importante, estábamos casi en el 120% con esta ley, ¿no es cierto? Claro, y por qué, a ver, no se sabe por, bueno, la explicación, se mantienen los 36 meses y no bajarlo a dos años como era antes. ¿Ese punto es crucial que consideran ustedes? Sí, es crucial. ¿Por qué? ¿Y sabe por qué es crucial? Porque en la Argentina tomar un compromiso para el inquilino y tomar un compromiso y, bueno, y recibir un dinero para el propietario, hacer un contrato a tres años realmente es muy complicado en la economía actual. Entonces, siempre se trata de achicar al máximo eso. Entendemos que, vos decís, sí, para los dos años termina y el inquilino tiene que salir a buscar otro, no, trataremos de que siga en el mismo lugar, no es que salir a buscar otro inmueble. Pero tenemos que achicar al máximo el plazo porque no sabemos. Todos los días lo vivimos a diario, ¿no es cierto? Hoy, en el mercado inmobiliario de Formosa, vos que tenés vasta experiencia en el tema, ¿hay propiedades en alquiler? ¿Se ofrece? ¿Y si esta ley, ahora promulgada, va a entusiasmar de alguna manera al propietario a poner en alquiler su inmueble? Mira, algo va a ayudar, ¿no es cierto?, que ya se decidió, entonces uno ya sabe dónde está parado, porque hasta ahora estábamos ahí, que no sabíamos qué ley iba a salir. Algo va a ayudar, más que nada por el aumento semestral, que cada seis meses, ¿no es cierto?, vas a poder aumentar. Pero hay una crisis total, en general en todo el país, pero hablemos puntualmente de Formosa, si no hay casas prácticamente, algunos departamentos por ahí, ¿no es cierto?, pero no, realmente hay una crisis muy, muy grande, que esto, insisto, algo va a poder solucionarse, algunas casas más pueden salir, porque hoy nosotros como ser estábamos ofreciendo casas en alquiler, que salen muy pocos, bueno, pero por ahí salen, y lo estábamos ofreciendo con un contrato temporario por seis meses, ¿no es cierto? Esa es la forma que estábamos ahora, hasta ahora. Bueno, ahora con esto por lo menos ya tenemos cómo hacer un contrato como corresponde, pero no viene a solucionar la crisis que tenemos. De todas maneras, Formosa tiene una, digamos así, entre comillas, la cantidad de casas que entrega el gobierno, entre los módulos y las casas, ¿no es cierto?, que entrega, está dando muchas viviendas a la gente, de que no en todas las ciudades se da, ¿no es cierto?, esa situación. O sea que viene a cubrir una buena parte de vivienda, ¿no? Porque si no, aparte, si alguien hizo algún cálculo por ahí, hoy tener una casa es imposible. Hoy una casa más o menos bien y bien ubicada, que puede andar en 100 mil dólares, 80, 80, 100 mil dólares, si haces los números, necesitas una, una, un empleado normal, como mínimo, necesita 30 años para ahorrar ese dinero, ¿no es cierto?, y no cuenta que no, o sea, es imposible. Por ese tema, es que los jóvenes de hoy, porque uno dice, ¿cómo? Y mira, hoy el joven ya no piensa en, en tener, este, una casa. Cambió la mentalidad, porque esos números son sencillos y se dan cuenta, imposible, hoy una persona que inicia a trabajar, no hay crédito, acuérdate que hoy no tenemos crédito en la Argentina. Entonces, imposible, ya lo toman, no, o sea, las parejas jóvenes, los matrimonios jóvenes, no tienen incorporado. No, 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 porque sabe que es irrealizable el sueño. Exacto, le da al gobierno, o si no, tienen que alquilar con lo que consigan, así es la situación. Bien, gracias, Asco, haga un abrazo, hijo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí está.